¿Sabían que la equinoterapia es muy útil para muchísimos padecimientos? Hoy vamos a saber para cuáles. Hoy los saludo desde la estación del Metrobús Vasco de Quiroga, aquí en la delegación Gustavo Madero. No se pueden perder este reportaje. La verdad es que en alguna ocasión solicité con participación ciudadana el espacio para dar la equinoterapia. Y ellos, la verdad es que sí nos han apoyado siempre. Y actualmente ya llevo unos 10 años en esta sede. Y la verdad es que hemos ayudado a mucha gente. ¿Por qué empiezas a dar equinoterapia? A mi papá lo atropella un coche en el Estado de México. Y me di cuenta que a través de los caballos podría ayudar a mi papá en la rehabilitación. Yo siempre me he dedicado desde los 9 años a montar dentro del pentatlón. Y la verdad es que yo manejaba el salto y la acrobacia. Desconocía la equinoterapia, pero me puse a investigar qué era la equinoterapia. Tomé algunos cursos. ¿Qué es la equinoterapia? Es una terapia que utiliza el caballo como una herramienta terapéutica. En este caso son tres principios básicos. Uno es el calor corporal de 37.5 grados por el pelo del caballo. Otro es el patrón de locomoción. Así como nosotros caminamos, camina el caballo. Otro principio son los impulsos rítmicos. Pues el lomo del caballo al moverse da una serie de movimientos hacia adelante, hacia abajo, hacia arriba y hacia los lados. Y eso es igualito al patrón de la marcha. Y también se recibe por el cinturón pélvico, por la columna vertebral, hasta el cerebro, estimulación neuronal. ¿Cualquier persona puede tomar una sesión de equinoterapia? Sí, está recomendado para todas las personas. Trabajamos desde la parte médica, deportiva. En la educación ayuda bastante también. Se puede trabajar también dentro de los padecimientos específicos como síndrome de Down, retraso psicomotor, lento aprendizaje, hiperactividad, autismo, esclerosis múltiple, parálisis cerebral. En los niños funciona como estimulación temprana, en los bebés sobre todo, desarrolla el lenguaje, corrige la postura, da equilibrio, da coordinación, desarrolla la memoria. Tiene varios elementos importantes que se pueden, de acuerdo a la evaluación previa que hacemos en el primer contacto con cada una de las personas, hacer un programa de trabajo específico. Inclusive determinar el caballo, el equipo que vamos a trabajar con ellos y la actividad que vamos a desarrollar. Bueno, ¿tienes algún aproximado de todas las personas que has ayudado? Bueno, tenemos un cálculo que hemos dado más de 15 mil terapias aproximadamente. Ha habido épocas en las que la gente viene. Estuvimos de martes a domingo toda la semana dando terapia y venía mucha gente. Ahorita no sé si es la situación económica. Hay diversos factores en los cuales a veces los papás se ausentan un poquito. Y bueno, pues ya nos platicaste de las personas, de la equinoterapia, pero además los caballos en los que estamos tienen una gran historia. Y yo no me quiero ir sin que tú me cuentes sobre eso. Sí, hemos trabajado con caballos rescatándolos porque vemos que en Ecatepec utilizan las carretas, los utilizan los caballos como para la basura, los cargan demasiado. Y son caballos que sufren. Nosotros no vamos con la policía y les fincamos una responsabilidad a los dueños de los caballos. Porque al final para ellos es una herramienta en la cual ellos los ven como algo de trabajo, como un coche. Entonces lo que hacemos es ir a comprar estos caballos, lo que nos cueste, lo pagamos y los vamos rehabilitando. Viene un médico especializado de caballos que nos da algunas recomendaciones. Si tienen alguna lesión, se hay que eliminar las muelas, se hay que desparasitarlos, se hay que vacunarlos, se hay que ponerles vitaminas, se hay que cambiar la dieta para que estén mejor los caballos, los vamos rehabilitando. Y aproximadamente hemos rescatado más de 22 caballos, con daños bastante severos. ¿De quién vamos a la terapia? Es de Fernanda, que ya lleva 10 años con nosotros en terapia y la verdad es que ha tenido grandes avances, como ahorita los van a ver los ejercicios que ya puede hacer arriba del caballo. Cuando llegó con nosotros a los 14 años, sufrió ahogamiento y el diagnóstico médico es cuadriplegia, con parálisis cerebral, hipotónica e hipertónica, es decir, una condición mixta, sin movimiento, en posición fetal. Así fue como quedó realmente. Primero, ella cuando llegó ni siquiera movía los ojos, tenía la vista perdida, a lo mejor ni siquiera había función neuronal como tal, en cuanto a un proceso de pensamiento. Y al recibir los estímulos del caballo, empezó a enfocar con la vista, empezamos a comunicarnos a través de cerrar el ojo o un ojo, los dos, eso significó así, no tengo miedo. Vamos, empezamos a comunicarnos de una manera muy especial y ahora ya pues ella se monta solita, si la ven está totalmente agarrada del caballo, con sus piernas, que es lo que nos sostiene arriba del caballo, y totalmente derechita y total equilibrio. Ahora, agáchate hacia abajo Fer, aquí provocamos el equilibrio, arriba, eso es, rápidamente, eso es, ahora sube las manos, eso es, ahí vemos que todavía hay un poquito de problema, pero ya hay mayor control, abajo las manos, eso es, ahora hacia arriba Fer, hacia arriba, párate, eso es, ahí hay control de su cuerpo arriba del caballo, ok Fer, te voy a tomar, sube tus manitas, eso es, eso es. Ok, ahora acuéstate atrás Fer, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, esto lo que ayuda es a estirar toda su columna y sus manitas y va alineando su columna vertebral, arriba Fer, eso es, eso es. Ahora vamos a hacer ejercicio, este ejercicio se llama la cuerda, aquí atrás de mi, eso es, aquí ya, es un ejercicio muy sencillo, en la cual ellos van manteniendo el equilibrio, aquí la cuerda. Ahora vamos a hacer un ejercicio, zafa tu pie Fer, en el cual se va a montar de lado, ok Fer, móntate de ladito, no te vayas a caer, eh, acomódate, eso, Fer, acomódate, agárrate de aquí, eso es, ahí, agárrate de acá, derechita, Fer, vamos, eso. Eso, ok, y vamos a caminar. Aquí lo hacemos los ejercicios con albardón, porque pues ella ya monta perfectamente bien, ya se equilibra en el caballo, ella ya hace algunos ejercicios por propia voluntad, que es importante. Aquí nosotros trabajamos, como lo dice la constitución, desarrollando las facultades del ser humano, que son voluntad, inteligencia y sensibilidad. Dicen algunos neurólogos que el caminar al revés, pues es no natural, entonces aquí se trabajan los dos hemisferios, y entonces provocamos una rehabilitación muy efectiva. Eso es, eso es. Sigue haciendo ahí una serie de ejercicios de evolución, que son importantes para el trabajo, arriba del caballo. Yo arriba, Fer, eso, arriba, 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 eso es. Ella lo hace con su fuerza, otra vez abajo, sí, con sus piernas, arriba, eso es. Vamos a trotar tantito, nada más para que vean cómo lo hace. Lo que vale aquí es la constancia, más que nada, constancia. Es que ya los vemos que están bien, y nos vamos, que pensando que ellos van a seguir así, ya no, se vuelven a otra vez a quedar como estaban. Nosotros ahorita todavía estamos aquí, ya vamos para 11 años, ¿no? Para 11 años. Pues muchas felicidades, y sigue así, Fernanda. Pues si llegamos aquí, fue por recomendación de Lupita Mejía, ya lleva dos años aquí. Lupita, muchas gracias por habernos traído. Pues muchas gracias por haber venido. Cuéntanos, ¿en qué te ha favorecido a ti la equinoterapia? Pues yo aquí vine sin control de tronco, y sin sensibilidad de piernas, actualmente también. Este, ya controlo el tronco, ya tengo sensibilidad de piernas, ya las muevo también un poquito más. ¿Lista? Levanta las dos manos, ajá. Eso, levanta tus manitas, échate por atrás, yo te agarro aquí. Tú bajas la por atrás, eso es. Eso, bien. Suelas hasta arriba de tu cabeza. Hasta arriba, hasta arriba. Eso. Ya tienes una escoliosis muy profunda, y obviamente no tenía nada de equilibrio, normalmente se venía hacia adelante. Actualmente ya tiene ese equilibrio, se controla un poquito mejor, y eso le ha ayudado para su silla de ruedas, inclusive para sus competencias. Gira tu mano derecha, por ejemplo, ahí hay mayor control en su cuerpo, y esto poco a poco va a ir provocando que su columna vertebral, si no se alinee del todo, pues tenga varios beneficios en la postura. Y como dice el lema de la Escuela Ecuestra de Brum, este galope nadie lo para. Así que acérquense a la equinoterapia, ya vieron lo útil que es. Búsquenlos en sus redes sociales, están aquí en la delegación Gustavo Amadero. Recuerden, hay que vivir y disfrutar nuestra ciudad de México con sus sabores, colores y lugares de tradición. En el ombligo de la luna, Brenda Morales.